Cumbia El de Gabela A gozar Cumbia Hasta las seis de la mañana Traigo la contra, la contra, una contra Para la madadamía Tabaco y ron Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco y ron Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco y ron Porque mande, mande, que mande En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente El que niega, el creyente Sabe honesto, indiferente Tabaco y ron Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco y ron Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco y ron Tabaco y ron Lleva compadre tu cruz Lleva compadre tu cruz Y no se la besa a nadie Y no se la besa a nadie Y no se la besa a nadie Que todos ya llevamos una cruz Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco y ron Tabaco, tabaco, tabaco Síguela 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 Sí, sí, sí Tus besos son Lo que me dan alegría Tus besos son Lo que me dan el placer Tus besos son Tus besos son Son como caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son Todo en mi vida Tus besos son Mi mundo entero Tus besos son Son como caramelo Son como caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Vaya, vaya Vaya, vaya Juega con Matecaña A Bogotá No, pares, sí, sí Pasitito Pasitito Ja, 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 ja Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Si soy un borracho Si soy un perdido Si soy mujeriego Si soy un bandido Yo vago en el mundo Yo soy vagabundo Vagabundo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo A nadie le pido A nadie le debo Y aunque no me crean Con todos me llevo Yo vago en mi mundo Yo soy vagabundo Vagabundo Un borracho Vagabundo Un perdido Vagabundo Mujeriego Vagabundo Es mi mundo Vagabundo Un borracho Vagabundo Un perdido Vagabundo 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 Lloro Por quererte Por amarte Por desearte Lloro Lloro Por quererte Por amarte Por desearte Ay cariño Ay cariño Ay mi vida Nunca Pero nunca Me abandones cariñito Vagabundo 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 Dejaste a tu piel marido, que te dio lo que tenía Conseguir ese bandido, que engañada te dejó Con cinismo pretendiste, que tus faltas perdonara Pero siendo todo un hombre, con vialdad te despreció Cuando le das te dejó, cuando le das te engañó Cuando le das te dejó, cuando le das te engañó Suéltala, suéltala para que baile sola Cuando le das te dejó, cuando le das te engañó Cuando le das te dejó, cuando le das te engañó Uy, 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 pacífico, pacífico Ya para que lloras, si ya no te quiero Te olvidaste de mis besos, de mis caricias y mis amores Codidico me abandonaste y me dejaste con mis dolores Si tú no sabes querer, si te gusta traicionar Si tú me gustas, ya para que Si tú me añoras, ya para que Si estás sufriendo, ya para que Y si tú lloras, ya para qué Si tú me gustas, ya para qué Si tú me añoras, ya para qué Si estás sufriendo, ya para qué Y si tú lloras, ¡nos fuimos muchachos! ¡Ay, qué buena noche buena! Con felicidad Pasarla entre amigos Con felicidad Bebiendo y tomando Con felicidad Caballero Con felicidad Olé, 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 olá Olé, 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 olá Olé, 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 olá Me gusta bailar, me gusta tomar Me gusta reír, me gusta cantar Pero ahora, les voy a decir lo que más me gusta Es siempre pasar la noche buena Con felicidad Con fubensa Con felicidad Pasarla entre amigos Con felicidad Comiendo lechón Con felicidad Riendo y cantando Con felicidad Caballero Con felicidad Con felicidad Historia Colombia ¡Eaah! ¡Cóme, Chichor Ramírez! Olé, 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 olá Olé, 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 olá Olé, 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 olá Me gusta bailar, me gusta tomar Me gusta reír, me gusta cantar Pero ahora, les voy a decir lo que más me gusta Siempre pasar la noche buena Con felicidad Con mi madre Con felicidad Y con Angie Con felicidad Con matecaña Con felicidad Bailando y tomando Con felicidad Caballero Con felicidad ¡Caballero! 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 ¡Venga! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡A ver, a ver! ¡A comer masilla! ¡A comer muñuelos! ¡A chucar agua, a diente, compañero! ¡Epa! Casino que vuelve Tradición del año Cuando todo alegres Y un marido llorando Casino que vuelve Tradición del año Cuando todo alegres Y un marido llorando Aquí tienen todo Todo lo que quieren Y sus navidades Siempre son alegres Hay otros muy pobres Que no quieren nada Son los que prefieren que nunca llegara La vida que vuelve, tradición del año Uno para la alegría y otros van llorando ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Traigo un ramillete, traigo un ramillete De un lindo rosal, un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Vengo del olivo, vengo del olivo, voy pa' el olivar Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Que viva diciembre! ¡Oh, luna que brilla en diciembre! Se oye el rumor de un cañonazo Esta parranda querida viene a darte un feliz año Un feliz año pa' ti Un feliz año pa' ella Un feliz año pa' todos Un feliz año pa' todos Ahora, besos y abrazos de la orquesta materiale De corazón, un feliz año ¡Ja, ja, 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 Y que vivan los zanahuales Porque si, porque no, la guaneña me engañó Porque si, porque no, la guaneña me engañó Con un peso y cuatro reales, se me fue y nunca volvió Con un peso y cuatro reales, se me fue y nunca volvió A pandíaco me voy, con los aires de mi canción A pandíaco me voy, con los aires de mi canción Llevándome la guaneña, aquí dentro del corazón Llevándome la guaneña, aquí dentro del corazón Culebra que haces ahí, que no me dejas pasar Culebra que haces ahí, que no me dejas pasar Tú sabes que soy la reina de la víbora coral Tú sabes que soy la reina de la víbora coral Que te piso el rabo, Culebra, y no me haces nada, Culebra Que te piso el rabo, Culebra, a la madrugada Que te piso el rabo, Culebra, y no me haces nada, Culebra Que te piso el rabo, Culebra, a la madrugada Para que lo goce doña Elvia ¡Atecaña! Para infiales nubes verdes Para pasos u galeras En Tumaco el mar abierto Y en la unión las sombrereras En Tumaco el mar abierto Y en la unión las sombrereras Vamos todos a bailar Este ritmo susureño Vamos todos a bailar Este ritmo susureño Y si a tu no es forastero Conflacido yo le enseño Y si alguno es forastero Conflacido yo le enseño Si dentro del alma la imagen tuya se me ha metido Si dentro del alma la imagen tuya se me ha metido Anda, chulipica mía No seas tan desamorada Mira que te mando un beso Cada que me da la gana Parece que llora Parece que canta Mira, chulipica mía, chulipica mía, chulipica mía ¡Alegría Nariño! 15 años tenía Martina Cuando su amor me entregó A los 16 cumplidos Una traición me juzgó Estaba de la conquista Cuando el marido llegó ¿Qué estás haciendo Martina? Que no estás en tu color Aquí he estado sentada No me he podido dormir No te creo Si te entiendes desconfiando No te se vales de mí ¡Que nunca más! ¡Nunca! ¡Ya viva, te llévate tu papá! ¡Ya viva, mami! Y la tomó de la mambo Y a su papá la llevó ¡Venga, aquí está Martina! Que una traición me juzgó ¡Llévate tú, mi yerno! La iglesia te la entregó Una traición te ha jugado La culpa no tengo yo Y de nuevo Para el mundo ¡Más pequeña! ¡Va a gocer! ¡Y que gana esta noche! ¡Dale! Un alepante se balanceaba Sobre la tela de esa araña Como la tela se resistía Cuando me buscaron camarada Dos galefantes se balanceaban Sobre la tela de esa araña Como la tela se resistía Cuando me buscaron camarada ¡Un, dos, tres! Tres galefantes se balanceaban Sobre la tela de esa araña Como la tela se resistía Fue una boca al camarada Cuatro elefantes se vaciaban Sobre la tela de una araña Tóngatela, se resistía Fue una boca al camarada ¡Hey! ¡Chao, vela! ¡Cuánto te quiero, mi linda Melisa! Al mirar tus lindos ojos Y al mirar tu linda boca Yo me digo ¡Hey! ¡Chao, vela! Y al saber que no me quieres Y al mirar que me desprecias Yo me digo ¡Hey! ¡Chao, vela! Cuando paso caminando Debajo de tu ventana Te echo un grito ¡Cuidado! ¡Chao, vela! Hasta después sale tu hermana Y tu papa Y tu papa Y te digo Voy, voy Muy creopatra, no Greñuda ¡Chao, vela! ¡Ay, cha, vela! ¡Chao, vela! ¡Chao, vela! Es el nombre que yo llevo En mis días y en mis noches Yo me duermo y me despierto Y en mis sueños te contento Y te digo ¡Chao, vela! Yo sé que te busco Te busco ¡Sí! ¡Hey! 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 ¡H Vielo! ¡Ya! La forrana que estuve ayer de noche, donde solo hubo de roche, acabó mi voluntad Otra vez, señor Don José, cuando te engañé, cierre ya no va, juro que sí Otra vez, si me invitan a una fiesta, dormiré en mi buena fiesta, para poder madrugar Porque al fin, cuando te engañé, yo podré tomar, de bella no va Que chavo, chalache, bella, que te chuve a la cabeza, anda chava, chuve, chive, otro gancho de cerveza Una gancho de cerveza, anda chava, chuve, chive, que chavo, chalache, bella, que te chuve a la cabeza Y de nuevo, vamos a ver Bueno, pero son todas, 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 muy, muy interesadas Si yo te bajara el sol, quemadota que te daba, si te bajara la luna, como viejos la cargabas Si te bajara una estrella, tú también te deslumbrabas Mejor no te bajo el sol, ni la luna, ni la estrella, pa' que no te pase nada Mejor no te bajo el sol, ni la luna, ni la estrella, estarás muy interesada Si yo te bajara el sol, quemadota que te daba, si te bajara la luna, como viejos la cargabas Si te bajara una estrella, tú también te deslumbrabas Mejor no te bajo el sol, ni la luna, ni la estrella, pa' que no te pase nada Mejor no te bajo el sol, ni la luna, ni la estrella, estarás muy interesada ¡Síguele, síguele, síguele! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Qué bonita está la noche, radiante como ninguna! ¡Qué bonita está la noche, radiante como ninguna! Con sus luceros brillantes, con el pulgar de la luna Con la mujer caminante, que va buscando fortuna Con sus luceros brillantes, con el pulgar de la luna Con la mujer caminante, que va buscando fortuna Adiós, adiós corazón, adiós, adiós mi ilusión Adiós, adiós corazón, adiós, adiós mi ilusión ¡Pacífico, pacífico! ¡Azulceros brillantes, con el pulgar de la luna! Con la mujer caminante, que va buscando fortuna Adiós, adiós corazón, adiós, adiós mi ilusión Adiós, adiós corazón, adiós, adiós mi ilusión ¡U! 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 La boya se hacíamos mío Espérame entre palmeras como la primera vez Que el viento me va a tu pelo y me haga cerrar los ojos como la primera vez Espérame entre palmeras como la primera vez Espérame entre palmeras como la primera vez No estoy viejo ni casado Me consola tu recuerdo cuando tuve que sufrir Si voy a ti es porque quiero Que sepas que yo no puedo vivir tan lejos de ti Espérame entre palmeras como la primera vez Espérame entre palmeras como la primera vez ¡Vamos! 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 Ahora es tarde, no hay remedio, ya no te puedo querer Sigue bailando Siempre ha sido el sombrero portobés Por su gracia y su banqueza el soberano Los sombreros, flamencos y canel Lo lucieron con el aire vacilado Lagartito, brachuelo, machaquito y espartero Con orgullo lo llevaron Este clásico sombrero El sombrero El sombrero de la ancha con que adorno mi cabeza Yo lo llevo Y con el voy orgulloso Pregonando su majestad Y no hay otro Más que a ti soy español Y que igual es su belleza Porque los rayos del sol Bautizaron Es su belleza Y ahora vamos todos a mover la colita Así, 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 así Como se engaña A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita La mueve el tiburón Y la mueve la ballena La mueve el cocodrilo Y tal sana ya en la selva Y él la mueve mi perro Para que le tire un hueso Y la mueve el pato donal Cuando se mira al espejo Es mover la colita Al ritmo de esta canción Para que se vayan las penas Y se alegre el corazón A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita Al ritmo de la cumbia Y moviendo la cumbia Una marito aquí Una marito allá Moviendo la colita Así, así, así ¿Usted qué espera? Para moverla No ve que el ritmo Es general Ver la colita Está de moda Mover la colita Es popular Izquierda, derecha Izquierda, derecha Y sígueme ¡Baila mi cumia! Estás en el recuerdo Y entre las cosas Más hermosas que yo viví Amargo y dulce Como el lamento De esta cumbia Que te escribí Qué amargo saber Que ya no puedes vivir conmigo Y qué dulce es conocer Que sigues siendo mi amigo Los tiempos y la gente Se pierden en la distancia Pero tú vives cercano Con una rosa en mi mano Aunque ha pasado tanto Después que nos separamos Quedo con los recuerdos De las cosas que soñamos Salvaje Tierra Y es mi comando Es dulce recordarte A mi lado dormido Pero amargo Sabes que ya no debo tenerte Y sabes que esperaste Que pueda llamarte Mijo Estás en el recuerdo Y entre las cosas Más hermosas que yo viví Amargo y dulce Como el lamento De esta cumbia Que te escribí ¡México lindo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ay, cariño, regresa! En vacaciones tú te vas Te quedará mi corazón En vacaciones tú te vas Te quedará mi corazón Mi pobre alma llorará Solo viviré de la ilusión Mi pobre alma llorará Solo viviré de la ilusión Pena, qué pena llevaré Como yo me encuentre lejos de ti Pena, qué pena llevaré Como yo me encuentre lejos de ti Yo por tu regreso esperaré Y mi corazón será de ti Yo por tu regreso esperaré Y mi corazón será de ti ¡Ay, ay, ay! Te vengo a gozar con vos juveniles En los libros siempre tu imagen veo Y este amor que siento es estudiantil Y estar a tu lado son mis deseos No te quedes que me muero ¡Sale! ¡Wee! Ha llegado ya el momento De decir muy bien las cosas Eso que me está pasando No es normal ni cualquier cosa Será que me estoy enamorando O será que aún sigo soñando Quiero verte para sin preguntarte Si contigo lo mismo está pasando Será que me estoy enamorando O será que aún sigo soñando Quiero verte para sin preguntarte Si contigo lo mismo está pasando ¿Cómo está ahí, vaya ya? ¡Wee! ¿Será que me estoy enamorando? O será que aún sigo soñando Quiero verte para sin preguntarte Sin contigo lo mismo está pasando Los 100 años de Macondo sueñan, sueñan en el aire Y los sueños de Gabriel Trospeta, Trospeta lo anuncia Las tristezas de Aureliano Cuatro, el lebrojo de Gisíades o Boe Úrsula, 100 años, soledad Macondo Úrsula, 100 años, soledad Macondo Él es la epodella del pueblo tirado Portado en 100 años de amor en la historia Me imagino y vuelvo a vivir, mi memoria temada al sol Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Más sencillo! ¡Vamos a votar! Cuando florezcan las amapolas Cuando despierte la primavera Tú seguirás conmigo, vida Te irás conmigo, mi nena Cuando florezcan las amapolas Cuando florezcan las amapolas Una casita que es para ti Al un adoro en esta vez un teca Y entre música y canciones Solo con tu amor yo espero Cuando florezcan las amapolas Cuando florezcan las amapolas Ni llevo a Juana, ni llevo a Lola Cuando florezcan las amapolas Cuando florezcan las amapolas Con pecaña, con sabor Dejaré a Daniela, aunque me duela Dejaré a Daniela, si no te quiere pronto partiré Aunque después sé que yo moriré No quiero que ella tenga compasión Aunque me rompa luego el corazón Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso con ella Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso con ella Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso con ella Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso con ella Y la gente ya dice ¡Anda camino, yeah! ¡Anda camino, yeah! ¡Anda camino, yeah! ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Rájate a punchinchines, el gallo sube Y echa su polvorete Rájate a punchinchines, el gallo sube Y quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo Rájate a punchinchines, el gallo sube Y echa su polvorete Rájate a punchinchines, el gallo sube Ya verás, Paloma, que no hay gavilán Que a ti te coma Si no hay gavilán, que a ti te coma Y no hay gavilán, que a ti te coma Ya verás, Paloma Si no hay gavilán, que a ti te coma Si no hay gavilán, que a ti te coma Y no hay gavilán, que a ti te coma Y no hay gavilán, que a ti coma Y no hay gavilán, que a ti coma Mamá, el negro está rabioso Quiere pelear conmigo Decíselo a mi papá Mamá, yo me acuesto tranquila Me arrojo pie y cabeza Y el negro me destapa Mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Mamá, ¿qué será lo que busca el negro? Mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay, mamá, dime qué es lo que quiere el negro Mamá, ay, no Mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay, mamá, dime qué es lo que quiere el negro Ay, mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ella sabe que todos sabemos Que es linda desde la cuna Y que baila como ninguna Y cuando yo le digo muy discreto De bailar como ella quiero Me dice que no hay secreto Compasos finos Música Compasso finos cantan Despacal Pino yo no bailo Compasso fino Compasso finos dicen Compasso Bino cantan Supacal Pino yo no bailo Compasso fino Compasso fino dice, compasso fino canta, compasso fino solo bailo Compasso fino dice, compasso fino repite, compasso fino en tu solo bailo Compasso fino Tienes tu cara bonita, linda, lo llama Polita Tienes tu cara bonita, linda, lo llama Polita Tus ojos me fascinan al mirar, adivinen que yo voy a enamorarme Vestir morena, yo nunca voy a olvidarme Vestir depende, las cosas que quieras darte Eres, lo llama Polita, y a mi siempre me has gustado Eres, lo llama Polita, y a mi siempre me has gustado Lo que guardo dentro de mi corazón, es el beso que me ha dado tu boquita Aquí los tengo, y solo Dios me lo quita Vestir depende, linda, lo llama Polita Y me voy a los carnavales del nuevo ciclo En Cauca, Caribe, Tumayo Eh, oh, eh, vasco a ganar Eh, oh, eh, vasco a ganar Eh, oh, 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 eh No se puede Ay, algún día en tres sollozos Ay, algún día en tres sollozos Tú me pediste que te olvidara Tú me pediste que te olvidara Ay, no se puede, ay, no se puede Viviendo a la zona Que cuando un amor se pierde Que cuando un amor se pierde Cuando se ama de verdad Cuando se ama de verdad Ay, no se puede ¡Que viva Quinto! ¡Ey! 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 Yo soy el tuyito arquiterio La vida me pasa encantado Para mí todo es un sueño Bajo este mi cielo amado La loma grande y la guaragua Son todos barrios tan queridos De mi gran ciudad Yaquiteño, tú eres el dueño De este precioso patrimonio nacional Yo yaquiteño, tú constituye También la joya de este equidó colonial ¡Yolay! Se prendió la fiesta Con la regaña Círame, círame, círame la pelotica Círame, círame, círame la pelotica Ya tengo la pelotica Es una necesidad El que me vive la pelotica Donde ella quiere jugar Círame, círame, círame la pelotica 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 Bueno, bueno, y ahora todas, todas a bailar Con la pata Las muchachas de esta tierra viven Con la pata Con la pata Con la pata Se levantan tempranito y es Con la pata Y si bailan la cumbia Mamá Con la pata Y si están cogiendo Chas están Con la pata Con la pata Y brincan Con la pata Y gozan Con la pata Y bailan Con la pata Con la pata Con la pata Y si toman la guardia ¿Dónde están? Con la pata Y si van a la pachanga Con la pata Y si el novio las convidaban Con la pata Y si tocan No te calles Con la pata Con la pata Y brincan Con la pata Y gozan Con la pata Y mira que llego No llego nadie Nadie Sigue, sigue, sigue ¡Upa! Yo tenía una mula rusa En la ciudad de Medellín Con una peladurita De la cola hasta lacrín Yo tenía una mula rusa Yo tenía una mula rusa En la ciudad de Medellín Con una peladurita De la cola hasta lacrín Pero hay que ver y ver Tenía una maña Que siempre corpoveaba Cuando le ponía la calma Pero hay que ver y ver Pero hay que ver y ver Tenía una maña Que siempre corpoveaba Cuando le ponía la calma ¡Upa! ¡Mula! Porque corpovea Porque le falta el estribo La cincha y la correa ¡Upa! ¡Upa! ¡Mula! No era mula ¡Era burra! ¡Ja, ja, ja! No pares de bailar Sigue, sigue Ahora su merced El último y nos vamos ¡Caray! Al compadre cha-cha-cha De cha-cha-cha de trigo Que gusto dame a mar Cuando se va en el tren Pues parece que el amor Con tu rico baile Produce más calor Que el cha-cha-cha Hay compadre cha-cha De cha-cha-cha de trigo Que gusto dame a mar Cuando se va en el tren Pues parece que el amor Con tu rico baile Produce más calor Que el cha-cha-cha Hay compadre cha-cha De cha-cha-cha de trigo Que gusto dame a mar Cuando se va en el tren Manoelito Barrio Manoelito Barrio Quiero amanecer, Manoelito Barrio Ya me voy pa' la ranquilla, la tierra de maravilla Quiero amanecer, Manoelito Barrio Quiero amanecer cantando, quiero amanecer bailando ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Y sigue! ¡Hasta las seis de la mañana! ¡Y qué duermes esta noche! ¡Nadie! La pelea de ciclos, yo la vi en el infierno Cuando peleaba el diablo con el viejo San Pedro El título mundial, los dos se disputaban Y daban veinte a uno, aquel diablo lo noqueaba El diablo le dio un golpe y del ritmo sacó Pero se paró Pedro y un gancho le quebró De un gancho en la barriga el diablo se tambaleaba Y lo remató Pedro de una fuerte patada Uno, dos, tres San Pedro le contaba Ocho, nueve, diez El diablo nos separaba San Pedro, San Pedro Dos hinchas le gritaban ¡A la mía! ¡A la bá! ¡El diablo está noqueado! ¡Eh! ¡A la mía! ¡A la bá! ¡El diablo está noqueado! ¡Eh! 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 Carracoles de colores en el baratán, y se arruman a montón por las olas que van llegando Carracoles de colores en el baratán, y se arruman a montón por las olas que van llegando y se arruman a montón por las olas que van llegando Si las penas se borraran con el trago que me embriaga, tomar y más tomar hasta olvidar este querer Si las penas se borraran con el trago que me embriaga, tomar y más tomar hasta olvidar este querer Cuantas veces me juraste que me amabas con amor Te hiciste tres en uno, no podemos continuar Te hiciste tres en uno, no podemos continuar Y que siga bailando Soy bohemio que suple intensamente, la amargura de un hondo desconsuelo No renuncio jamás del aguardiente, porque solo el licor es mi consuelo Y no renuncio jamás del aguardiente, porque solo el licor es mi consuelo Aunque me cueste morir, no dejaré la bebida Porque una pena de amor, que quiere quitar la vida El licor es el único consuelo, para todas las tristes de la vida Que viajamos sin rumbo en el sendero, buscando una ilusión de parecida Aunque me cueste morir, no dejaré la bebida Porque una pena de amor, que quiere quitar la vida Porque una pena de amor, que quiere quitar la vida ¡Es Guillermo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ay, para que se vaya con las llaves! ¡Ey, ey, 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 ey! Deja la que se vaya y no la llames Porque se tormentó mi triste vida Y deja que mi llanto se derrame Por la amenaza grande de mi herida Me dejo, me dejo, me dejo llorando y se fue Me dejo, me dejo, me dejo por otro que lleno Me dejo, me dejo, me dejo llorando y se fue Me dejo, me dejo, me dejo por otro que lleno Me dejo llorando y se fue, me dejo por otro tal vez Me dejo llorando y se fue, me dejo por otro tal vez Deja la que se baña, deja la que se baña Deja la que se baña, que se baña y no la llames Deja la que se baña, deja la que se baña Deja la que se baña, que se baña y no la llames ¡Eso sí! En la caña llorando y se fue, en la caña por otro tal vez En la caña llorando y se fue, en la caña por otro tal vez Déjala que se baña, déjala que se baña, déjala que se baña y no la llames Déjala que se bañe, déjala que se bañe, déjala que se bañe, que se bañe y no la llames ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Patitico! ¡Patitico! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Se bañe! ¡Y te traigo pa' pequeña pa' gozar! Adonai, ¿por qué te casaste, Adonai? Adonai, ¿por qué no esperaste, mi amor? Adonai, por ti se forjó mi pasión, por ti corre siempre veloz la sangre de mi corazón Adonai, ¿por qué te casaste, Adonai? Adonai, ¿por qué no esperaste, mi amor? Adonai, ¿por ti se forjó mi pasión, por ti corre siempre veloz la sangre de mi corazón? ¿Por qué te casaste, Adonai, y no vencedaste? Adonai, ¿te sigo queriendo? Adonante y decesimiento Porque te cansaste Adonante y no me esperaste Adonante y decesimiento Adonante y decesimiento Vaya burlata, donde te cojas No te doy tiempo de montar en el caballo Sigue, 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 sigue Tú me mandaste a decir En un papelito blanco Tú me mandaste a decir En un papelito blanco ¿Cómo quieres que te quiera? Tú en el pueblo, yo en el campo ¿Cómo quieres que te quiera? Tú en el pueblo, yo en el campo También me decía el papel Que tenías a quien querer También me decía el papel Que tienes a quien querer Y en eso estamos iguales Si tú tienes yo también Y en eso estamos iguales Si tú tienes yo también Y para que tú comprendas Que no extraño mi cariño Hoy me siento tan feliz Que ahora canto como un niño Y para que tú comprendas Que no extraño mi cariño Hoy me siento tan feliz Yo las canto como un niño ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vaya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Va gozado! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Viene de para allá! ¡A Bogotá! Yo te aseguro que yo no fui Si te vienen a copiar Cositas malas te dices Manda a todos a volar Y diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos que hay por ahí Tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda todo pa' volar Y diles que yo no fui Todos me dicen que por ahí Que tienes cara de pirulín A mí me dicen yo lo vi Tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Tú tienes la cara de pirulín Yo te lo juro que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Tinerita linda que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Vamos para allá ¡Vamos para allá! ¡Vacule! 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 ¡ Y tranquilos que hermanosqui, que yo tengo esqui, con que pago esqui Es que estoy muy contento esqui, porque yo ando esqui con mi amorcito esqui Y quiero esqui esta noche esqui, darle un beso esqui en la boquita esqui Y sírvale a mi amor sosqui, un rondo blosqui con coca colosqui Y sírvale a mi amor sosqui, un rondo blosqui con coca colosqui Vea señor, señora es la cinco y media Estoy viendo una cosa, en este pueblo no se puede tomar trago porque hay muchos cosereros Que se la pasan los domingos recorriendo, no se les escapa tienda, cantina ni granero Hay un Juan Diego, un Francisco, un Montoya, una Adela y un Enrique, un hijo de María Imelda Que cuando ven que uno está tomando trago se le pega compañero pero no compra ni media Sírvame trago señor cantinero, tranquilo hermano que aquí no hay goterero Hágale jubi pa' que le sepa bueno No viene nadie ¡Hágale jubi! ¡Nadie! Que buena está, ahora la fiesta es de mi pueblo Quiero volver, pa' bailar por Rosabanero A la calle al toque quiero ir a bailar Porque esta es la fiesta de Ignacio Pavón Hombre de perreque y buen corazón Como todo buen morrocoyero En la vía de Cali a Ginebra y Sancocha de gallina Y Sancocha de gallina En la vía de Cali a Ginebra y Sancocha de gallina Y Sancocha de gallina Y no se cansa el imprieto Parece un trompo en la acera Y es que la fiesta es mi pueblo Óigame compadre, es cosa buena ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Sigue de pa' ya! ¡Va Bogotá! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Va Bogotá! ¡Uy, mañeza! ¡Que callo! ¡Que va a agarrar la gallina! Para la gallina el maíz, pa' los pollos el arroz Para la gallina el maíz, pa' los pollos el arroz Para la vieja los viejos, para la muchacha yo Para la vieja los viejos, para la muchacha yo Para la vieja los viejos, para la muchacha yo Una vieja me dio un beso, que me supo a cucaracha Una vieja me dio un beso, que me supo a cucaracha Que vieja tan atrevida, donde había tanta muchacha Que vieja tan atrevida, donde había tanta muchacha Que vieja tan atrevida, donde había tanta muchacha ¿Qué hace Colombia? Donde había tanta muchacha Otra vez Chucho, otra vez Este es para ti mamita Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegial de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala, no sea tan coqueta, colegiala, ven dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala, no sea tan coqueta, colegiala, ven dime que sí ¡Hasta la cumbia! ¡Fue! ¡Yo te hablo de ver! ¡Hasta la segunda mañana! ¡Fue! 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 La noche me quedé contemplando el panorama Y a lo lejos y viste un lucero que lloraba Entonces me transformé en paloma mensajera Alto muy alto volé confundiéndome en la niebla Lucerito, porque has perdido tus raros encantos En la tierra, allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito, porque has perdido tus raros encantos En la tierra, allá muy lejos se escucha tu llanto Música Dum 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 Esos dos lucitos lindos y sinceros Mira se parecen dos luceros, esos dos ojitos lindos de hechicero Mira se parecen dos luceros, mira se parecen dos luceros Esos dos ojitos de hechicero Mira se parecen dos luceros, esos dos ojitos de hechicero Cuando me miras siento de verdad, tus ojos de hechicero dan felicidad En la luz de tus ojos lágrimas que harán, linda rosa que flores te dan Fue así como empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y esperan más Fue así como empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y esperan más Y andose piedritas en la quebra Así se enamoraron papá y mamá Fue así como empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y esperan más Aguayaxi Aguayaxi Oye, chiquita Y que te hagan mucho, mucho chico No, 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 no Y ya somos catorce y esperan más 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 Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la tuya sabrosita Sin la baila suavecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la tuya sabrosita Sin la baila suavecita Y abriendo los brazos Mírame, sígueme, acósame Mírame, sígueme, acósame Pero ya está mi negra Se formó el rumbón Quinto llama, rombo Se formó el rumbón Quinto llama, rombo Quinto llama, rombo Se formó el rumbón Ya que la fiesta muy tonta ha de empezar, ya las parejas se deben de formar Pístolas, guitarras, pronto trillarán Pístolas, maracas, pronto sonarán Baila, baila, ronco, gan, ronco, 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 gan Baila, 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 ronco, gan, ronco, ronco, gan Fíjate hermano, que es un golazo, el nuevo ritmo del cuartelazo Te voy a explicar, te voy a explicar, como se tiene que bailar Se busca una compañera que se quiera zarandear Que se agorda, que se aplaca, eso no debe importar Los dos brazos como remos para adelante y para atrás Y los derrapando el suelo van haciendo chiquichá Y los derrapando el suelo van haciendo chiquichá Música Chiqui 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 ch ¿Quién la ves? Tranquila ¿Quién la ves? Tandera ¿Quién la ves? Tranquila ¿Quién la ves? Tandera ¡Sí! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Sí, sí, sí! ¡Al fin cinco! ¡Al fin cinco! ¡Ah! ¡Ajá! ¿Quién la ves tan linda? ¿Quién la ves tan bella? 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 Es que en la playa, y yo al lado de ella Es que en la playa, y yo al lado de ella Hace ocho días que no te veo, que no te veo Hace ocho días que no te veo, que no te veo Verte vida mía, son mis deseos Verte vida mía, son mis deseos Cuando te recuerdo lloro más, porque aquel tiempo no volverá Cuando te recuerdo lloro más, porque aquel tiempo no volverá Cuando te recuerdo lloro más, porque aquel tiempo no volverá Cuando preguntaba, deseos de saber, las cosas que a sus años no podía comprender Porque no tengo grande, como tiene papá Un automovil grande, fácil de manejar Juanito, tú preguntar, no podemos contestar Y si la contestamos, en las mismas, ¿qué darás? No quiero que me digan, cuando me va a crecer Así como le crece la barca a Don Miguel Corre Juanito, pregunto, le cuesta tiempo más Si lo pues nadie quiere más No hay más, Juanito No hay más, yo creo que te recuerdo Todo el cuero de todos los años le van a compañer Pobre Juanito pregunto, ¿le encuentras siempre un vacilo? Pues nadie quiere dar conversación Pobre Juanito pregunto, ¿le encuentras siempre curioso y juguetón? Solo los años le darán conversación ¡Alguien se vuelve a los motilados! ¡Ja, ja, ja! Se le cayó el columpio, donde ya se columpiaba, pues se le acabaron los gustos A la joven que yo amaba, bienvenido, pavido, navido ¿Dónde está tu esposa Navidad? Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinavido, la chica del pavido, navido y el cordón del churumbe ¡Ja, ja, ja! La chica del pavido, navido y el cordón del churumbe ¡Ja, ja, ja! La chica del pavido, navido y el cordón del churumbe Y que sigan bailando La chica del pavido, navido y el cordón del churumbe Si le gusta, aunque tenga mal olor, hombre Rebolea, 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 tico ¡Francisco el matemático! Rebolea, rebolea, tico ¡Francisco el matemático! Rebolea, 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 tico ¡Francisco el matemático! Rebolea, rebolea, tico ¡Francisco el matemático! Mi vecina tiene el gallo pelao Ella se encuentra muy triste, de una pluma le han dejado Rebolea, rebolea, reboleate con Francisco el matemático Rebolea, reboleate con Francisco el matemático Rebolea, rebolea, reboleate con Francisco el matemático Rebolea, reboleate con Francisco el matemático Casa Choc Casa Choc Salta, 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 ¡eh! Casa Choc ¡Ay! ¡Ay! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vivir en el campo, en el campo triste! Que suenan bocinas, que las toco yo Porque para el niño baja su bocina Que toca en su tumba al morir el sol Al morir el sol Al morir el sol Porque para el niño baja su bocina Que toca en su tumba al morir el sol Al morir el sol Al morir el sol ¡Ey, ey, 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 ey El cerro de mi galera tiene frío, está nublado Así está mi corazón, por ti negra suspirando Triste recuerdo de mis amores Cuántos dolores me hacía pasar Yo no vuelvo a ser casado, ni tampoco enamorado Yo no vuelvo a ser casado, ni tampoco enamorado Si yo no me vuelvo a casar Si yo no me vuelvo a casar ¡Caucanos! ¡A gozar! Y nos vamos a gozar, ¿dónde? Tú quieres, si quieres, se mora La Unión, San Mariego, Lufiales, Tupaco, San Pablo Paso, Rambina, Tupaco Arbolito de Navidad Arbolito de Navidad que siempre florece los 24 No le vayas a dar juguete a mi cariñito que es un ingrato Arbolito de Navidad que siempre florece los 24 No le vayas a dar juguete a mi cariñito que es un ingrato El año pasado dijo, que en este se casaría Y todo ha sido mentira, por eso yo le doy a la vida mía El año pasado dijo, que en este se casaría Y todo ha sido mentira, por eso yo le doy a la vida mía Arbolito de Navidad Arbolito de Navidad ¿Qué me vas a dar? ¡Upa! Una copita de vino y otra copita de ron Y un son paisa colombiano para que alegre el corazón Arbolito de Navidad ¿Qué me vas a dar? 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 ¡Voy a la mantecaña! ¡Te lo volví son paisa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que viva el chile! Llegó diciembre con su alegría Me hace parrandas y animación En que se baila de noche y día Y eso lo cuerdas y diversión Se hacen astillas, se hacen buñuelos Se dan regalos en caridad En que colado chicos y abuelos Hacen el árbol de Navidad El barranito que había comprado Desde noviembre para importar Ya de las patas bien amarrados Y vengan todos a chamuscar Rubes de globos el cielo llena Pálvora y chorro llena también Y algunos novios de nochebuena Por su partida no hay nivel ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! El tiempo pasa y se nos va la vida Y lo que pasa ya no vuelve más Hay que seguir mirando hacia adelante Nunca hay que quedarse a mirar atrás El tiempo pasa y se nos va la vida Hay que vivirla con felicidad Hay que alegrar todas las amarguras Hay que alegrar todas las amarguras Que la vida es una y pronto se nos va ¡Ay, ja, ja, ja! Hay que se va, que se va, que se va la vida Hay que se va, que se va, que se va el amor La tristeza sí, las penas nunca fueron buenas Hacen mucho mal Las tristeza sí, las penas nunca fueron buenas Las tristeza sí, las penas nunca fueron buenas Hacen mucho mal Las tristezas y las penas nunca fueron buenas, hacen mucho mal Hace un año te está diciendo que te vas, hace un año te está yendo y no te vas Si te vas corazoncito que te vaya bien, pero andate tempranito que te dejes tren Puedes irte, puedes irte cuando quieras puedes irte Soy Ana y Mercadero y esta música llega hasta el cielo En el 36, en el 36, puedo decirte si no me querés Puedo decirte, puedo decirte, puedo decirte cuando quiero puedo decirte En el 36, en el 36, puedo decirte si no me querés Puedo decirte, puedo decirte, puedo decirte cuando quiero puedo decirte Basta, basta, que te parto un rayo y que te cojones Oh, pare, sigue, sigue Parece mentira que tú no me quieras Canto de tal oro y siempre fascina Parece mentira que tú no me quieras Parece mentira, ya te quedas bien Voy cantando así mi pena Pero se la lleva el viento Que estoy con mi sufrimiento Porque tú ya no me quieres Sin saber que en este mundo Como yo no hay quien te quiera Parece mentira, ya te quedas bien Parece mentira que tú no me quieras Parece mentira, ya te quedas bien Y viene ¡Papá, papá, 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 yo quiero Mamá, papá, 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 papá ¡Qué rica! ¡Qué rica la chupeta! Cuando me guste, me guste, toda la parranda y todo se me va a querer Me haré para enamorar de esa mentira mujer Cuando me guste, me guste, toda la parranda y todo se me va a querer Me haré para enamorar de esa mentira mujer Vete a amar a una mujer, a una mujer que sepa amar Porque el amor es traicionero Soy panadero, nadie lo he denegado Mamá, 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 mamá yo quiero Mamá, yo quiero mamá Mamá me caña, mamá me caña Mamá me caña, vamos ponernos a gozar ¡Ojo, vea! ¡Córrate para allá! ¡Ábrale la puerta! ¡No refuges, no refuges! ¡Ve a irlo! ¡Sí, sí, más pequeño! ¡Pacítico, pacítico! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Qué fuerte pesadilla, qué fuerte pesadilla! ¡Qué fuerte pesadilla la que anoche a mí me dio! ¡Que vi la nubia mía, que vi la nubia mía! ¡Que vi la nubia mía transformada en un camión! En la voz misteriosa, oí que me decía, oí que me decía, tú serás mi conductor Y yo muy asustado, sin saber manejar, todo le jodía, pero no podía arrancar Le tocaba el arranque y nada, yo le daba manivela y nada, le buscaba por debajo y nada Y la bomba le chupaba y nada, le chupaba de nuevo y... Le tocaba el arranque y nada, yo le daba manivela y nada, le buscaba por debajo y nada Y la bomba le chupaba y nada, le chupaba de nuevo y... ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Qué viola mía, que vi la nubia mía transformada en un camión! Voy a sacarla un rato y con mi amor... ¡Ay, sí, qué rico! ¡Ja, ja! Ayer fui donde mi suegra y le pedí un permisito para salir con mi novio ¡Ja, ja, ja, ja! Me dijo con mucho gusto, se la lleva a todas partes, pero menos acercó ¡Ja, ja, ja! La subí por Carabobo hasta la calle Colombia y el esquino se paró! Le dije sigamos mami y me contestó no papi y sabe lo que pasó ¡Que lo diga ella, yo no! ¡Que lo diga ella! ¡Que lo diga ella, yo no! ¡Que lo diga ella! Oye mi amor, y después de Medellín te voy a llevar a la Feria de Carlin ¿Cómo la ve pues? La subí por Carabobo, hasta la calle Colombia, y en la esquina se paró Le dije sigamos mami, y me contestó no papi ¿Y saben lo que pasa? Que lo diga ella, yo no, que lo diga ella Que lo diga ella, yo no, que lo diga ella Que lo diga ella, yo no, que lo diga ella ¡Jajajaja! 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 Que lo diga ella, yo no, que lo diga ella ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! ¡Jajajaja! 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 Sí, 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 sí Pepe, yo Pepe da mi peso, yo Pepe da mi peso Pepe, yo Pepe tiene un peso, esta caña no me lo quiere dar Y yo Pepe tiene un peso, esta caña no me lo quiere dar Y por eso le digo Pepe, yo Pepe da mi peso, yo Pepe da mi peso Pepe, yo Pepe da mi peso, yo Pepe da mi peso Pepe, yo Pepe da mi peso Pepe, yo Pepe da mi peso, esta caña no me lo quiere dar Y yo Pepe tiene un peso, esta caña no me lo quiere dar ¡El brazo de Dios! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, yo, Pepe! ¡Vamos! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Valeria! ¡No sabes cuánto te quiero! ¡Ja, ja! ¡No sabes cuánto te quiero! Se murió el indio pero le dejó a la india Es indiacito y se dedican a cantar Aquí le viene a cantar el mayorcito Una canción de su estilo original Que hacen el coro los hermanos menorcitos ¡Uh, dos, 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 tres, 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 tres! Ay, 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 ay Ay, primo Nando, con la manta en el hombro Con mis amigos parrandeando, quiero amanecer bailando Quiero amanecer tocándolo, quiero amanecer Con la manta en el hombro, quiero amanecer En la plaza toreando, quiero amanecer Ay, con mi negra gozando, quiero amanecer Con este porro bailando Ay, primo Nando, con la manta en el hombro Con mis amigos parrandeando, quiero amanecer Quiero amanecer bailando, quiero amanecer Quiero amanecer tocándolo, quiero amanecer Con la manta en el hombro, quiero amanecer En la plaza toreando, quiero amanecer Ay, con mi negra gozando, quiero amanecer Con este porro bailando Ay, primo Nando, con mi negra gozando, quiero amanecer Y hoy, nos amanecer La radiación Ahora yo me encuentro solo, cuando me hago bien dolor Cuando yo me encuentro solo, cuando me hago bien dolor Entonces cuando yo quiero, un tremendo parrandón Entonces cuando yo quiero, un tremendo parrandón Qué bonito parrandón, como lo hacemos aquí Qué bonito parrandón, como lo hacemos aquí Me dan ganas de cantar, hay lo que dice así Me dan ganas de cantar, hay lo que dice así Esta noche amanecemos, amanecemos bailando 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 Oye, loco, 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 pero loco de contento ¡Cómo se engaña! A mi linda tierra amada, hacemos un parrandón A mi linda tierra amada, hacemos un parrandón Todos en la madrugada, cantamos con emoción Todos en la madrugada, cantamos con emoción Esta noche amanecemos, amanecemos parrandiando Oye, y Colombia sigue parrandiando Por muchos amores que tú hayas tenido Con el mío mujer no vas a encontrar Vas a la corriente de este enorme río Y siempre a mis brazos vuelves a parar Hasta aquí te trajo el río, y de aquí no vas a pasar Pues yo sabré detenerte, ya que conmigo aprendiste a amar Como yo te quiero, nadie te ha querido Yo te he dado pruebas de sinceridad Ya te convenciste que por más que quieras De tu corazón no me has de sacar Hasta aquí te trajo el río, y de aquí no vas a pasar Pues yo sabré detenerte, ya que conmigo aprendiste a amar Por muchos amores que tú hayas tenido Como el mío mujer no vas a encontrar Vas a la corriente de un enorme río Y siempre a mis brazos, y siempre a mis brazos vuelves a parar Hasta aquí te trajo el río, y de aquí no vas a pasar Ya te convenciste que por más que quieras De tu corazón no me has de sacar Adolorido del corazón Señorita gallo, bailamos ¡Eh, mamá, que engañas! ¡Eh, mamá, que engañas! Echale cinco al piano, peseta de un calón Y venga mi prietita pa' en medio del salón Bainemos esta poca, la rumba o el danzón Nomás se me arrejunta y verá que vacilón Ay, mamá, que engañas! ¡Ay, mamá, que entrepregada estoy! Siento ya morirme de emoción Echale cinco al piano, que siga el vacilón Ay, mamá, que engañas este señor Ay, mamá, que entrepregada estoy Siento ya morirme de emoción Echale cinco al piano, que siga el vacilón Acérquese un poquito, no se haga para atrás No se haga tan ranchera y aprenda a vacilar Abroje la cintura con más velocidad No se haga tan ranchera y aprenda a vacilar Ay mamá, me haces de este señor Ay mamá, que repegado estoy Siento ya morirme de emoción Me chale sin patear y que siga el vacío Ay mamá, me haces de este señor Ay mamá, que repegado estoy Siento ya morirme de emoción Me chale sin patear y que siga el vacío Ay mamá, me haces de este señor Ay mamá, que repegado estoy Siento ya morirme de emoción Me chale sin patear y que siga el vacío Música, música, bomba de caña La pizza tropical a orillas de la mar Te da un rico sabor a tu boquita Música, música, bomba de caña La impregna de la sal Te da sabor sensual Me invita a saborear tu boquita Música, música, bomba de caña Yo quiero disfrutar De más dulce placer Pensando sin cesar tu boquita Música, música, bomba de caña Debajo del palmar Al son de tu mirar Permíteme soñar en tu boquita Música, música, bomba de caña El sabor de tu boca fresca Quiero llevar en la memoria Música, música, bomba de caña Música, música, bomba de caña Música, música, bomba de caña Un amor que se me fue, otro amor que me olvidó Por el mundo yo voy penando Amorcito que te arrullará Pobrecito que perdió su nido sin hallar abrigo muy solito va Caminar y caminar ya comienza a oscurecer Y la tarde se va ocultando Amorcito que te arrullará Pobrecito que perdió su nido sin hallar abrigo en el vendaval Amor, senderito del alma Que vives en mi corazón Sin ti he perdido la calma Senderito del alma Senderito de amor ¡Riquísima! ¡Ay que escucha mi disco! Senderito de amor ¡Qué sabroso está! Senderito de amor ¡Ay vamos a gozar! Senderito de amor ¡Pégale, pégale, 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 pégale Los que me solidean Los que me solidean Son tus perfumes de mujer Son tus perfumes de mujer Los que me solidean Los que me solidean Son tus perfumes de mujer Es la primera porque lo mandan y ver Tus ojos, tus ojos son de colibrí ¡Ay como me alestellan! ¡Ay como me alestellan! Tus ojos son de colibrí Son tus perfumes de mujer Los que me solidean Los que me solidean Son tus perfumes de mujer Y el cuerpecito en el cuarto Tus pechos, tus pechos cantaron de miel ¡Ay como reverberéan! Como reverberéan Tus pechos cantaron de miel Son tus perfumes de mujer Los que me solidean Los que me solidean Son tus perfumes de mujer Un confundidero, dame melódica Son tu perfume la mujer, lo que me julivera Son tu perfume la mujer, son tu perfume la mujer Un confundidero, un confundidero Un confundidero, un confundidero Mira que te llevo dentro de mi corazón Por la saludcita de la maremía, te lo juro yo Mira que pa' mi en el mundo no hay nada más que tú Y mis pobres ojos, si digo mentiras, se queden sin luz Por ti contaría la arena del mar Por ti yo sería capaz de matar Y que si te miento me castigue Dios Eso con las manos sobre el evangelio, te lo juro yo Yo no me di cuenta de que te tenía Hasta el mismo día en que te perdí Y vi claramente lo que te quería Cuando ya no había remedio pa' mi Llévame por calles de hiel y amargura Ponme ligaduras y hasta pégame Échame los ojos, un puño de arena Mátame de pena, pero quiéreme Mira que te llevo dentro de mi corazón Por la saludcita de la maremía, te lo juro yo Mira que pa' mi en el mundo no hay nada más que tú Y mis pobres ojos, si digo mentiras, se queden sin luz Papelayo Oye Dios mío Oye Diosito santo, estudiar y métrica, nada sabías Dime por qué la platica tú la repartiste, está mal repartida Oye Diosito santo, en cual colegio era que tú estudiabas Porque a uno le diste tanto, en cambio a otro no le diste nada Oye Diosito santo, yo que en mis noches la paso rezando Para que me des licencia de criar mis hijos y darles un rancho Mira como son las cosas, como en ti confío, te sigo rezando Ya que no me diste plata, dame salud para seguir luchando Y pregaría vallenata, Diosito santo, a ti te la canto Y pregaría vallenata, Diosito santo, a ti te la canto Y que duerma esta noche, dale ¡Epa! ¡Ole, ole, 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 ole! No te pido, no te debo Me voy de tu pera, olvídame ya He pagado con oro tu carne morena No maldigas nada que estamos en paz No te quiero, no me quieres Si un beso me diste, no te lo pedí No me eches en cara, que todo perdiste También a tu vera, yo todo perdí Bien pagada, que tú eres la bien pagada Porque tus besos compré, y a mí me supiste dar Por un puñado de parné Bien pagada, ay bien pagada Bien pagada, fuiste mujer Bien pagada, fuiste mujer Bien pagada, fuiste mujer Bien pagada, fuiste mujer No quisiera matarte para que no sigas engañando Como tú engañaste a mi fiel corazón honrado Pero te perdono porque tú no vales dos cincuenta Que yo gasté en un plomo por tu vida sinvergüenza No vales ni un plomo que yo dispare para matarte Tú no vales nada, vete de aquí para no mirarte Tú no vales nada, vete de aquí para no mirarte No vales ni un plomo que yo dispare para matarte No vales ni un plomo que yo dispare para matarte No vales ni un plomo que yo dispare para matarte Tú no vales nada, vete de aquí para no mirarte Uy, pero qué buena esta orquesta más engañando Acá pero dos lomos Y vamos a seguir bailando Si te vas de mí por otro querer Si vas a dejarme, vete de una vez Pero no te olvides que aquí te estaré esperándote Adiós, adiós, adiós que te vaya bien Amor, que te agarre un carro que te parta Un rayo que te mate un tren Chao Adiós, adiós que te vaya bien Bailo, bailo Que te agarre un carro que te parte Un rayo que te pite un tren No, 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 no No, no, no Pero no te olvides que aquí yo estaré esperándote Adiós, adiós que te vaya bien Bailo, bailo Que te agarre un carro que te parte Un rayo que te mate un tren Adiós, adiós que te vaya bien Mi amor, que te agarre un carro que te parte Un rayo que te mate un tren No, 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 no Chao, chao Olvídese Adiós, rebuá Chao Si te vas de mí por otro querer Si vas a dejarme Si vas a dejarme Vente de una vez Pero no te olvides que aquí yo estaré esperándote Goodbye, goodbye Adiós, que te vaya bien Bailo, bailo Que te agarre un carro que te parte Un rayo que te mate un tren Aún fíjense Adiós, adiós Adiós, que te vaya bien Mi amor, mi amor Que te agarre un carro que te parte Un rayo que te mate un tren No, 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 no No, no, no Vente, vente Perdida Adiós Adiós Adiós